Bienvenidos a esta sección llamada Multiverso Cortos. Hoy escucharemos el despertar de la conciencia. Para despertar, busca toda la ayuda que puedas, lee los libros que encuentres, asiste a los encuentros que te inviten, medita, respira y espera. Todo ayudará, pero finalmente, sólo tú harás la alquimia, pues nada puede precipitarla, sólo tu intención hará que suceda. Si ya has despertado y ves cómo duermen los demás a tu alrededor, entonces camina en puntillas, respeta su sueño y descubre la perfección de sus propios tiempos, así como fueron perfectos los tuyos. Cuando ellos abran sus ojos, el fulgor de tu brillo los ayudará a despertar, sin necesidad que hagas nada. Si aún duermes, relájate y disfruta tu sueño, estás siendo arrullado y cuidado. Despertar no es un acto de magia, aunque llenará de magia tu vida. Despertar no tiene nada que ver con tu mundo exterior, aunque todo lo que te rodea parecerá tener un nuevo brillo. Despertar no cambiará tu vida, si bien sentirás que todo ha cambiado. Despertar no borrará tu pasado, pero al mirar atrás, lo percibirás como la historia, de alguien muy querido que aprendió muchas cosas, pero sentirás que ese alguien ya no eres tú. Despertar no despertará a tus seres queridos, pero ellos se verán más divinos ante tus ojos. Despertar no sanará todas tus heridas, pero ellas dejarán de gobernarte. Despertar no solucionará tu situación financiera, pero sentirás como la abundancia te abraza. Despertar no te hará más popular, pero ya no volverás a sentirte solo. Despertar no te embellecerá ante los ojos de los demás, pero te hará perfecto ante tu propia mirada. Despertar no te dará más poder, pero descubrirás el poder que se encuentra dentro de ti. Despertar puede que no disuelva los barrotes de tus cárceles, pero te dará la libertad de ser tú mismo. Despertar no cambiará el mundo, te cambiará a ti. Despertar no quita responsabilidad, muy por el contrario, te dará conciencia de las consecuencias de tus actos y elecciones. Despertar no te hará tener siempre la razón, más bien, ya no sentirás deseos de tenerla. Despertar no traerá caudales de amor, descubrirás que ese caudal habita en ti. Despertar tiene poco que ver con lo que imaginas y tiene todo que ver con el amor. Despertar es amarte a ti mismo, con tus límites y con tus experiencias, es amar al otro, como parte de tu ser y es amar a la existencia. Sí, amar esta bella vida, tan sorprendente y variada en todos sus matices. Permítete disfrutar de la experiencia de ser el maravilloso ser que ya eres. Tu vida es un acto sagrado, pues es la creación del universo que hay en ti, que eres tú. Amada alma, el despertar no es otra cosa que un recuerdo de tu propia divinidad. Cuando esto ocurre, tu lámpara interior es capaz de iluminar tu vida, la de tus seres queridos y la de quien se cruce en tu andar. Recuerda, mis palabras solo son señales, para que en ti puedas encontrar tu verdad. Te deseo muchas bendiciones y que encuentres la paz durante todo el camino. Mi alma saluda a tu alma. Amado alma, el despertar no es otra cosa que hay en ti. Gracias.